Vamos, pasa, entra, no hay pedo, puedes quedarte aquí, es mi garage, no lo ocupo para nada, no, recuerda, no debes tocar nada, eh, nada, eh, eh, bueno, oye, ¿y qué pasó con ese problema de Calvin, el policía, ese gay que te corteó hasta el satélite, sí, pues me dijo que no me molestaría más, le regalé una foto mía y se fue muy contento, no pudo, es que bien, que bien que no te molestaría más. Ah, Caiba Corp, me pregunto si Caiba sigue viviendo ahí. ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí. ¿Qué pasa, Roa? No está, Roca, yo soy se fue. ¿Cómo que se fue? No está, 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 no está. Mira, ven. ¿Qué? Vaya, el nuevo disco de duelo. Oh, me queda perfecto y es más ligero Vaya, yo sé si que tiene talento para hacer esto Hey Rua, buenos días Hey Pepe, buenos días ¿Estamos qué? ¿Se van a hacer los de los duelos o qué? Ah, pues... Ah, es cierto, perdón, se me había olvidado Espérame allí, en un momento te alcanzo Qué mala memoria, Rua ¿Entonces qué harás? ¿Buscar el trabajo o qué? ¿De repartidor de pinto? Tal vez, tienes moto y eso No, mira Udo Juse Oye, ¿quiénes son los de la foto? Son mis amigos del satélite Los secuestraron para que yo entrara al torneo Ah, ya veo No, pues qué mal pedo, la neta Si quieres puedo ayudarte a buscarlos Tengo muchos amigos allá afuera, será fácil encontrarlos Ese torneo no se hará ganar millones, mi buen Jack ¿Y qué hay al respecto de Konami y Yuper Deck? Esos dos los tengo bien controlados y no podrán hacer nada al respecto De hecho, creo que se están dando en la madre entre ellos dos Ah, también invité a ese chico Banana, el de la cárcel Ayusei ¿Por qué? Voy a ganar algo de rating, mi buen Jack Es el personaje principal y debe estar en el torneo Bueno, me voy Cualquier cosa con mi Kage, por favor ¿Qué me ves? Nada Bueno Hmm, veguetos en forma de cartas Deliciosas Mmm And dance with the devil Hola Yusei, ¿Cómo te va? Shimro Este es tu moto, eh Linda moto Eh Tu deck Este es tu deck Vaya, así que era verdad el deck, eh Jeje Debe tener muchas cartas ganas y poderosas Hmm Vaya tu deck Tengo que perderlo en acción ¿Qué te parecería si te reto un duelo, Yuusei, eh? A ver si me ganas con ese deck Sí, acepta, mijito Hmm Cuando tú digas, Shimro De acuerdo, Yuusei Duelo Jack El Rey Yo ¿Qué es lo que quieres, Jack? ¿Qué es lo que quieres, Jack? He venido a regresarte a esto, Yuusei Tomala Teben Puto si me la regresas Rayos Bueno Eso era todo, Yuusei Me voy Sorte en el torneo No Eso era todo, Yuusei Me voy León Este lugar es perfecto, para realizar mi plan malévolo, si, jaja, solo me tomara unos cuantos, 60 o 50 episodios. ¡Siente la ira de Brooklyn! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué haces por aquí, eh? Te sacas, ¿verdad? No, no le saco. ¡Mira, es Yusei! ¿Quién? Ven, mira, él fue el que me hizo mi disco de duelo, y le quedó genial. Eh, se ve como el típico chico punk que gana duelo. Hola, Rubán, ¿qué haces por aquí, eh? ¿Y tu hermana? ¿Cómo está? ¡Ah, corran! ¡Oh, píquenle! ¡Píquenle! ¡Huyán! ¡Huyán! ¡Mi hermana tenía razón! ¡Mira, Yusei! ¡Un pollo gigante! ¡Un pollo! ¡Tiene que ser mío tras él! ¿Quién eres? O sea, güey, ¿no me reconoces? ¡La marca, güey! ¡Él tiene una igual que yo! ¡Dime! ¿Quién eres? ¡No! ¡Alérgate! ¡A la cámara, güey! ¡A la cámara, güey! ¡Dime! ¡Ah! ¡Dime! ¡Para ver! ¡Zoto! ¡Dime! ¡A la cámara, güey! ¡A la cámara, guío! ¡A la cámara, cuantos minutos! ¡Me volveré mal! Disculpe señor Hmm? Todo está hecho señor, solo falta que llegue ese chico banana y listo, empezaremos el torneo de inmediato Eso es excelente chico payaso, chingate una tecate conmigo para celebrar Si señor, pásame los hielos Mendigos borrachos No se pierda, en el siguiente capitulo, un rey, un ojo, un camallero, una niña que no la quiere decir no pas Jack, Yusei, Rua, Ruklis pasada de Ruka, y el chico, perdón, el DC que quiere ser malo Si Te sacas verdad? Eh, Rua, es le sacas Jajaja Disculpe que Es que es demasiado divertido Jajaja Me sacas verdad? Jajaja Te la sacas Te sacas verdad? Te la sacas verdad? Jajaja